Buenas noches, ¿cómo están? A ver, vamos a empezar. Acomodamos la cámara. Te odio cámara, te odio mucho. Ya, ahora sí. Estamos un poco agotados, estamos cansados, imagino que sí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos, hagamos las capturas de pantalla pertinente. Y comenzamos. El día de hoy hacemos Historia del Perú. Y el primer tema del curso es hablar de cómo el ser humano llegó al continente. Tú sabes que el ser humano aparece en África y pronto fue colonizando otras partes del mundo. El Homo habilis únicamente colonizó África y Homo erectus inició la colonización de Asia. Más o menos durante el llamado Paleolítico, durante el Paleolítico Inferior, vamos a escribirlo. ¿Qué está? Durante el Paleolítico, durante el Paleolítico Superior, la especie humana ya se había difundido por tres continentes. La especie humana ya estaba presente en África, en Europa y ya estaba presente en Asia. Pero había dos continentes que no conocían población humana y esos continentes van a ser América y Oceanía. América y Oceanía no conocían seres humanos porque estaban separados por las masas oceánicas. Será recién durante el llamado Paleolítico Superior que los humanos lleguen a América. Así que esa es la primera idea de clase. Los humanos llegan a América durante el Paleolítico Superior y la especie que inició la colonización de América fue el Homo sapiens, es decir, el hombre moderno. Cuando el ser humano llega a América, América tenía otras características. Estaba completamente cubierta por una masa gigantesca de hielo. Es que nos encontrábamos durante el Pleistoceno, también conocida como la Era Glacial. En Norteamérica había una capa de hielo que tenía dos kilómetros de espesor. Se estaba dando la famosa glacialización de Wisconsin. Producto del congelamiento del agua en los continentes y en los polos, porque en el polo norte y en el polo sur también se formaron grandes placas de hielo. Es que el nivel del mar descendió considerablemente. Durante el llamado Pleistoceno, el nivel del mar era 100 veces más bajo que el actual. Divido a que el agua estaba congelada, sobre todo en el continente y en los polos. Gracias a eso se formaron pequeños puentes de tierra que actualmente no existen. Hoy en día, América y Asia se encuentran separadas por un mar llamado el Estrecho de Berín. Pero en esa época el Pleistoceno, toda esta zona estaba desecada, no tenía agua y se había formado una especie de puente terrestre, un Istmo. Ese Istmo, llamado el Istmo de Berín, fue la ruta de entrada de los primeros grupos humanos a nuestro continente. La teoría más aceptada de todas es que el primer grupo humano que aceptó a que ingresó a América van a ser los asiáticos, específicamente los paleomongones. Entonces, hasta ahí, repito algunas ideas importantes. ¿Cuándo el ser humano llegó a América durante el Paleolítico Superior? Ahora, ¿cuál fue la primera especie humana en alcanzar nuestro continente? El Homo sapiens. Cuando el ser humano llegó, nos encontrábamos en que era geológica, el Pleistoceno. Estábamos a finales de la Era de Hielo y se estaba desarrollando la última glaciación, llamada Glaciación de Wisconsin. El mar había descendido y donde actualmente hay un estrecho, en esa época había un puente de tierra que conectaba América y Asia. A través de ese puente de tierra, llamado el Istmo de Berín, van a ingresar los primeros grupos humanos y la teoría más aceptada es que estos son asiáticos, los paleomongones. Esa teoría creada por Alex Hardrika, ahí está, la teoría del famoso Alex Hardrika, sostiene que los paleomongoles de Siberia van a ingresar a América a través del Istmo de Berín, siendo el primer territorio colonizado Alaska, el poblamiento americano se va a dar de norte a sur, de norte a sur. Para poder demostrar que los americanos, los nativos de América, descienden de los paleomongoles de Asia, él toma como principal prueba las semejanzas físicas. Los nativos americanos y mongoles comparten características comunes, como por ejemplo el tipo de cabello, que es de color negro y lacio. Comparten el mismo tipo de color de piel, el color de piel es cobrizo. Comparten el mismo tipo de ojos. Los nativos americanos tienen los ojos rasgados, al igual que los paleomongoles. Y los nativos de América nacen con una especie de mancha en la baja espalda, una mancha media azul verdosa, que se va borrando en los primeros años de la infancia, y que se llama mancha lumar o mancha mongola. Sería una especie de rezago genético, una especie de herencia de nuestros ancestros mongoles. La teoría asiática, cuando fue planteada, fue una teoría monorracial. Que significa esto, que Alex Harlicka sostenía, de que todos los nativos de América descienden sin excepción de los asiáticos momones. Teoría monorracial. Sin embargo, hijo mío, con el tiempo aparecen otros científicos como Paul Rivet. Vamos a escribir a Paul Rivet. Paul Rivet sostiene que, aparte de los asiáticos, América fue alcanzada por otro grupo étnico. Los oceánicos, específicamente los habitantes de la Melanesia y la Polinesia. La teoría oceánica de Paul Rivet no niega que la principal migración que dio origen a los americanos nativos es la asiática. Pero sostiene que, aparte de la migración asiática, hubo otras migraciones complementarias. Muy bien. Ahora sigamos. Según esta teoría, los melanésicos, que venían de estas islas que están aquí, la Melanesia es un conjunto de islas que están aquí en el Pacífico, van a alcanzar Centroamérica utilizando una ruta marina. una corriente marina que arrastró sus embarcaciones hacia el territorio americano. ¿Qué corriente marina? La corriente ecuatorial. La corriente ecuatorial. Pero también sostiene que los polinésicos, la Polinesia es un conjunto de islas que se encuentran también en el Pacífico, los polinésicos de Nueva Zelanda también van a alcanzar nuestro continente utilizando esta ruta marina que estaría acá, una corriente marina llamada la corriente del Pacífico Sur. Para poder cruzar el Océano Pacífico, estos pueblos oceánicos debían ser grandes navegantes y utilizaron unas embarcaciones primitivas, pero muy eficientes, conocidas con el nombre de catamaranes, catamaranes. ¿Cuáles son las pruebas para demostrar que América también fue alcanzada por esta migración melanésica y polinésica? Cultivos comunes entre ambas regiones. Por ejemplo, entre Melanesia y Centroamérica, tenemos el coco y la piña como un cultivo compartido. Entre la Polinesia y Sudamérica, tenemos por ejemplo la papa, el camote y la yuca, cultivos comunes. Costumbres comunes. Entre Centroamérica y Melanesia, la gente construye hamacas para dormir. Se construyen casas en los árboles. Entre Sudamérica y la Polinesia, también hay costumbres comunes. La pachamanca es una forma de cocción de alimentos debajo de la tierra, también distribuida en las islas de la Polinesia. Muy bien. Además, existe una leyenda, una tradición inca que dice que Tupac Yupanqui, hijo de Pachacútec, tomando balsas desde Ecuador, viajó y descubrió islas en Occidente. Si este relato es cierto, entonces los incas habrían navegado a la Polinesia, demostrando la viabilidad de estos viajes y demostrando la conexión entre ambos territorios. Esa es la teoría oceánica. Ahora pasamos a la teoría australiana. Chicos, hasta ahí vamos bien, se va comprendiendo, pregunto. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Excelente. La teoría australiana planteada por Arturo Méndez Correa sostiene que los aborígenes de Australia también alcanzan Sudamérica por la Rota Sur. Van a navegar a lo largo de distintas islas del Pacífico. Después de Australia van a colonizar la isla de Tasmania. Luego van a ir bajando más al sur, hacia la isla de Yakeri. Y así por distintas islas del Pacífico Sur hasta llegar a la Antártida. La Antártida, también conocida como el Polo Sur, es el continente más frío del mundo, con temperaturas de menos 80 grados centígrados. Ahí no existe población, solamente hay expediciones científicas. Sostiene que estos aborígenes van a cruzar la Antártida para poder llegar a través de ella hasta Sudamérica, ingresando a nuestro continente por Chile, específicamente por Tierra del Fuego, por este punto, también conocido como Cabo de Hornos, para finalmente establecerse en Patagonia. O sea, para Méndez Correa, los pueblos nativos de la Patagonia serían descendientes de una migración australiana. Esta teoría fue cuestionada porque parecía imposible que grupos humanos puedan cruzar el Polo Sur con tecnología del Paleolítico Superior, apenas cubierto por pieles y llevando armamento rudimentario. Sin embargo, Correa sostiene que cuando estos cruzaron la Antártida en el 12.000 a.C., la Antártida estaba experimentando un periodo de climas cálidos y templados, un periodo de climas benignos para el desarrollo de la flor y la fauna, y a ese periodo se le llama óptimo climático. La Antártida tenía otras características, el hielo se había derretido en verano, había focas, había pingüinos, pequeña fauna y flora, y esto permitió que los nativos australianos supervivan este territorio y alcancen nuestro continente. ¿Cuáles son las pruebas para demostrar que los patagones descienden de los australianos? Costumbres comunes, los patagones, al igual que los australianos, utilizan como herramienta de cacería el boomerang. También tienen similares viviendas, van a construir un tipo de vivienda llamada Casa Colmena. Ese tipo de vivienda de la Patagonia es muy parecida al tipo de vivienda de los aborígenes australianos, y el mismo tipo de cráneo. Los australianos y los patagones tienen el cráneo alargado y la sangre tipo O, así que en pruebas físicas hay costumbres similares. La última teoría para poder acabar con el primer tema sería la teoría noratlántica. Esta teoría sostiene que incluso antes que lleguen los asiáticos, el primer grupo en llegar a América fueron los europeos, específicamente pobladores de Europa y Occidente, que pertenecen a una cultura llamada la cultura solucrense. Esta cultura destaca por desarrollar un tipo especial de proyectil, un proyectil muy fino que ha sido llamado proyectil hoja de laurel. Esta teoría sostiene que los solutrenses, utilizando embarcaciones rudimentarias, van a navegar por el Atlántico Norte buscando focas, cazando focas en las capas de hielo del Atlántico Norte, y que estando cazando focas sobre una placa de hielo, esta se desprende. La placa de hielo es arrastrada por las corrientes marinas y atraviesa todo el Atlántico Norte hasta llegar a Norteamérica, específicamente a Canadá. Esta teoría sostiene que estos habitantes primitivos de Europa, los solutrenses, atraviesan la capa de hielo del Atlántico Norte y llegan hasta Norteamérica. ¿Cómo demostrar que estuvieron presentes? En Norteamérica hay un tipo de proyectil llamado proyectil Clovis, que es muy parecido tecnológicamente al proyectil solutrense, muy parecido. Además, haciendo pruebas genéticas a la población nativa de América, se demostró que los nativos americanos tienen un marcador genético europeo. Eso significa que hace millones de años uno de sus ancestros fue europeo. Me explico, al llegar los europeos a América entraron en contacto con los asiáticos, tuvieron hijos, los descendientes van a agarrar sobre todo los genes asiáticos y los genes europeos fueron desapareciendo, pero no desaparece del marcador mitofondrial. Cuando los científicos hicieron pruebas a los nativos de América, descubrió que dentro de su ADN había un marcador genético europeo. Eso quiere decir que hace millones de años por ahí un poblado europeo tuvieron como ancestro. Muy bien, esta es la famosa teoría noratlántica que se basa en la similitud entre los proyectiles solutrenses de Europa y los proyectiles Clovis. Listo, hemos hablado de nuestro primer tema que es poblamiento americano. Ahora pasamos a nuestro segundo tema que es el periodo lítico. El ser humano llega al territorio peruano, es el tema de los primeros pobladores del Perú. Los primeros humanos llegan en el 12.000 a.C. Listo, y ni bien llega, se van a agrupar en pequeñas bandas de cazadores y recolectores. Le preguntan en tu examen cuál es la primera forma de organización social de los humanos en el Perú, bandas de cazadores y recolectores. Estas bandas no tienen diferencias sociales. Todos se dedican a lo mismo, cazar, recolectar, pescar. Y estos grupos humanos, hijo mío, al no tener diferencias, requieren por lo menos de un liderazgo. La persona que dirige la banda y guía las expediciones de cacería siempre es el más fuerte y se va a llamar líder. El líder es aquel que destaca por su destreza física. Estas bandas son nómades, es decir, son incapaces de establecerse en un punto de manera fija, ya que al vivir de actividades depredatorias, requieren migrar constantemente en búsqueda de recursos. Los animales y sus rebaños migran por estaciones. Estos grupos tienen que migrar tras estas bestias. Ahora, en la costa, se van a desarrollar bandas que vivan siempre al lado de las playas, en campamentos para el libre, extrayendo recursos del litoral, y en la sierra van a habitar sobre todo cavernas y dentro de las cavernas van a comenzar a dibujar grabados lo que se conoce como el arte rupestre. Ya está. Hablemos rápidamente de cuáles son los principales sitios arqueológicos. En lo que viene a ser Ayacucho, hay una cueva llamada Piquimachay. Esta cueva tiene las evidencias más antiguas de presencia humana en el país. En esta cueva se han encontrado dos proyectiles, uno de piedra y otro de hueso. Estos proyectiles son la evidencia más antigua de presencia humana. El único ser que puede hacer herramientas es el hombre y estas son las herramientas líticas más antiguas del Perú. Los restos líticos más viejos del Perú se han encontrado en Ayacucho en la cueva de Piquimachay. En Lima hay un famoso cerro llamado el Cerro Chivateros donde se han encontrado un montón de preformas. Tú dirás que es una preforma es un instrumento lítico sin concluir. Es un núcleo de piedra que ha sido golpeado para darle una forma más pequeña y compacta y poder facilitar su transporte. Una preforma es un núcleo lítico que ha sido retocado y que es transportado al campamento para ser convertido en proyectiles. Una preforma es un instrumento lítico sin concluir. Una preforma es un instrumento lítico sin concluir. Es un esbozo de herramienta. Bueno, en Chivateros he encontrado eso. Preformas. Instrumentos líticos sin acabar. Otro de los sitios más famosos es Paiján. Paiján es un sitio arqueológico que se encuentra en la libertad y en Paiján se han encontrado los esqueletos más antiguos del Perú, el esqueleto de una mujer y de un infante. Ambos enterrados en posición flexionada, ambos con un pequeño ajuar funerario, ya que tenían collarcitos hechos con vértebra de pescado. Estos esqueletos, con sus 10.000 antes de Cristo, son los restos humanos más antiguos de todo el Perú. O sea, a diferencia de Piquimachay, donde se encontraron herramientas líticas, y a diferencia de Chivateros, donde se encontraron preformas, o sea, instrumentos líticos sin concluir, en Paiján ya se encontraron restos humanos. Paiján está en la libertad. Y a esta cultura de cazadores y recolectores de la costa se le conoce como Paijanense. Su característica es este proyectil que parece tener un vástago en la parte inferior y se llama proyectil cola de pescado. En algunos libros aparece como proyectil peduncular, porque tiene este pedúnculo en la parte inferior. todo parece indicar que este proyectil servía como arpón para poder cazar corvinas y atravesarlas con esta punta bastante aguda. Se me olvidó un sitio importante, Toquepala. Este sitio arqueológico se encuentra en Tacna y en una cueva se ha encontrado una muestra de arte rupés. Se ha encontrado arte parietal. Ahora, debes saber que en Toquepala se ha encontrado esta famosa escena de cacería de camelios. Acá se representan guanacos, acá se representan licuñas que están siendo rodeados por un grupo de cazadores que tienen garrotes, lanzas y arcos para darle muerte. Esta es una antigua técnica de cacería del mundo andino conocido como el cerco de cacería. Y esta técnica del cerco se le conoce con el nombre de chacú. Esta puede ser pregunta de examen de admisión. Las pinturas de Toquepala representan el chacú o el famoso cerco de cacería. No hagas ruido. Mi perrita está haciendo ruido. Y otro famoso sitio es la Uricocha. La Uricocha se encuentra en Huánuco. En la cueva de la Uricocha se han encontrado restos humanos. Pero la diferencia con Paijana es que los restos de la Uricocha están incompletos. Son 11 esqueletos pero incompletos. Además, otra diferencia son las pinturas rupestres de la Uricocha distintas de Toquepala. Acá se puede observar otro tipo de cacería. Se puede observar a una hilera de camélidos huyendo con cazadores ahuyentándolos en la parte posterior y en la parte de adelante un cazador sale de sorpresa y clava al animal. A esta técnica se le conoce como la técnica del Kaiku que significa emboscada. Que significa emboscada. Con esto hemos analizado lo más importante del periodo lítico. Te preguntan qué forma de organización social banda de cazadores y recolectores. Qué forma de vida nómade basada en la migración. Qué tipo de economía depredatoria basada en actividades extractivas y no habían diferencias sociales porque no existían muestras de riqueza. Muy bien. Con eso terminamos el lítico que es el segundo tema. Son un montón de temas. Lo de hoy chicos es un montón así que espero que estén listos y bien desayunados. Bueno con una buena con una buena comida. Ahora pasamos al arcaico inferior. Sí. Hasta ahí chicos alguna pregunta todo claro pregunto alguna duda por ahí por favor avisen si por ahí ha surgido algún interrogante. Ok Fernando excelente muy bien quién más por ahí comprendió ok Nicole muy bien gracias el arcaico el arcaico se inicia en el 6500 y se divide en dos etapas arcaico inferior y arcaico superior para decirlo de manera sencilla en el arcaico inferior aparece la horticultura que significa horticultura horticultura significa agricultura inicial agricultura incipiente se cultiva en pequeñas parcelas llamadas huertas no vayan a pensar que la horticultura desplazó a la cacería y a la recolección la gente seguía cazando recolectando y pescando y complementaba su dieta con las semillas de la huerta en esta época aparecen las primeras chozas rústicas que al juntarse van a formar aldeas aparece la tribu a diferencia de una banda que era dirigida por el más fuerte una aldea es dirigida por el anciano sabio y ese anciano sabio se llama jefe y es un consejero prestigioso las aldeas al igual que las bandas no tienen diferencias sociales no existe ningún tipo de indicador de riqueza ni de dominio de un grupo social sobre otro estas son las características del arcaico inferior ahora rápidamente hablaremos de los sitios arqueológicos de este periodo en lo que viene a ser Cajamarca se han encontrado las evidencias más antiguas de cultivo en el Perú y en América sí el primero en domesticar plantas fue peruano en toda América y la más antigua domesticación se encontró en Cajamarca aquí se encontraron estas semillas que son las más antiguas cultivadas en el Perú la calabaza la quinoa la hoca y el maní no te olvides Nanchoc como se llama este sitio arqueológico es el primer horticultor de América de América otro sitio que tiene evidencia temprana de cultivos es una cueva de ancas llamada Guitarreros en esta cueva se han encontrado semillas de tallar de ají de frijol es otro de los sitios con más antiguo horticultura en el Perú es el segundo más antiguo en nuestro territorio Guitarreros 2 Ancash ya no te olvidemos pero donde empezó la crianza la crianza empezó en Ayacucho en Ayacucho en la famosa cueva de Piquimachay Piquimachay 2 porque no quiero que te confundas con eso Piquimachay es una cueva que fue ocupada en el periodo lítico y en el arcaico la Piquimachay asociada a la fase lítica se llama Piquimachay 1 y la Piquimachay asociada al arcaico se llama Piquimachay 2 en Piquimachay 2 se encontraron corralitos con evidencia de domesticación de cuyes Piquimachay 2 domesticación de cuyes Ayacucho fue en Junín en un abrigo rocoso llamado Telar Machay donde se encontró un corral primitivo y en ese corral primitivo la evidencia de dos nuevas especies la llama y la alpaca surgen por primera vez la llama y la alpaca que son especies que nacen producto de la domesticación antes de Telar Machay no había llama y alpaca lo que existía era Vicuña y Guanaco que son camelíos silvestres la Vicuña se convierte en la llama y la llama nace de la Vicuña y la alpaca nace del Guanaco son producto de la domesticación y esto surge en Junín en Junín en una especie de corral primitivo conocido como Telar Machay este famoso sitio arqueológico ahora pasemos a la costa peruana y en la costa peruana tenemos una aldea que es la más antigua aldea de la costa se llama la aldea de Santo Domingo en Ica acá tenemos sus viviendas que tenían el techo y la base cuadrada pero destaca porque en esta aldea se han encontrado las más antiguas redes de pesca las redes de pesca más antiguas del Perú hechas con fibra de cactus y también se ha encontrado este instrumento musical que es el más viejo del territorio que es la famosa quena de hueso hecha con huesito de pelicano existe otra aldea primitiva en Lima en la zona de Cañete llamada Chilca su vivienda son las más famosas al momento de representar la forma de vida del arcaico estas viviendas son cónicas hechas de esfera y paja y tienen la base circular famosa la aldea de Chilca porque acá se inició la domesticación del perro acá se inicia la domesticación del perro muy bien en el perro estos son los sitios más representativos e importantes de el arcaico inferior ahora pasamos al arcaico superior chicos hasta ahí tienen alguna duda pregunto todo está bien hasta ahí tienen alguna duda se ha comprendido todo por favor verifiquen 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 si si están comprendiendo escriban go que significa siga avance si quieren que repita algo escriben retro y yo repito repito ya excelente muy bien cielo sigamos muy bien Fernando muy bien Flavia muy bien Dani muy bien Roberto muy bien yo sí muy bien Fabiola sigamos arcaico superior muy bien Cateri en el arcaico superior hijo mío aparece la agricultura que diferencia la agri de la horti que la horticultura no genere excedente apenas es para subsistir pregunto si tú tienes tu huerta en tu casa y que siembras qué sé yo siembras lechuga apenas será para alimentarte tú mismo no vas a abastecer a todos los mercados con la huerta de tu de tu patio ¿no? así que la agricultura a diferencia de la horti ya genere excedente ahora en el arcaico superior aparecen los llamados especialistas los especialistas son aquellos hombres que crean conocimiento avanzado en medicina en arquitectura pero nos interesan los que desarrollan conocimiento en astronomía estos astrónomos van a comprender el movimiento de los astros y los ciclos climáticos van a identificar viendo el cielo el aparente movimiento del sol y aprenden a identificar solsticio y equinoccio y con eso tienes las estaciones estos astrónomos predicen época de lluvia época de sequía y ese conocimiento es vital para elaborar el calendario agrícola estos astrónomos que elaboran el calendario agrícola van a tener respeto y se van a presentar como emisario de los dioses es así como estos astrónomos se convierten en sacerdotes dicen leer el lenguaje de los cielos estos sacerdotes organizan las labores y van a aparecer grandes centros ceremoniales centros ceremoniales alrededor de estos templos aparecen comunidades campesinas que van a estar unidas por vínculos de parentesco y vínculos lingüísticos como se llaman estas comunidades campesinas unidas por vínculos de parentesco ayus ayus debes saber que a la cabeza están los sacerdotes luego vienen los jefes del ayu llamado curacas que se encargan de movilizar la mano de obra luego vienen los artesanos que hacen productos de prestigio para que utilicen los sacerdotes los artesanos luego vienen los campesinos y finalmente los pescadores o sea en esta época que aparece la jerarquía social y aparece la jerarquía social hablemos de los sitios más importantes del arcaico en lo que viene a ser la libertad aparece una aldea de horticultores avanzados llamada huacaprieta en esta aldea se ha encontrado este diseño textil que es el más antiguo este diseño textil representa un cóndor con alas desplegadas y que tiene una serpiente enroscada en el estómago el famoso cóndor de huacaprieta es el diseño textil más antiguo del Perú los primeros tejidos con algodón acá se desarrolló un tipo especial de vasija una vasija hecha a partir de cáscara de calabaza decorada en la superficie se conocen como los mates tallados o calabazas talladas en esta época arcaico no hay cerámica no hay cerámica y nuestra forma más primitiva de vasija se hace a partir de cáscaras de calabaza no hay cerámica en el arcaico por si acaso entonces tejidos con algodón y los mates tallados pertenecen a la tradición huacaprieta en huánuco aparece un centro ceremonial construida por la cultura kotosh el templo de las manos cruzadas en una de las paredes una escultura hecha de arcilla y de barro de dos brazos entrelazados según los arqueólogos que representan estos brazos una concepción del mundo andino llamada la dualidad de que todo lo existente nace de unión de dos fuerzas opuestas y complementarias la vida y la muerte el día y la noche lo masculino y lo femenino pero el centro ceremonial más grande aparece en Lima en el valle de Supe en el río Supe hay 20 grandes centros ceremoniales pero ninguno más grande que Caral que esté en el centro del valle en una zona agrícola importante Caral es un centro ceremonial enorme con 32 edificios públicos que incluyen pirámides escalonadas e incluyen edificios enormes que tienen patios circulares hundidos en Caral se han encontrado talleres para la producción por ejemplo de cuentas de collar y producción de algunos artículos para el consumo de la élite se han encontrado zonas residenciales y algunos autores consideran que Caral debe ser considerada una ciudad sagrada una ciudad por su alto nivel de planificación por su alto nivel de planificación ahora cuando se descubrió Caral en el siglo XIX no se le dio importancia porque no tenía cerámica pero la profesora Ruth Chari San Marquina encuentra una chica en Caral y tú dirás que es una chica una canasta vegetal esta canasta por ser de material orgánico fue llevada al laboratorio y el resultado fue asombroso Caral era más antigua incluso que Chavín que hasta estos momentos era la cultura matriz del Perú Caral resultó ser bastante más antigua contemporánea con Egipto y con los sumerios de Mesopotamia colocándola entre las primeras civilizaciones del mundo la civilización más antigua de toda América en Caral se ha encontrado un quipú el quipú tú sabes que es un sistema de cuerdas con nudos amarrados que permiten registrar información y en el mundo andino el quipú servía como un sistema de registro de la tributación Caral tiene quipú y según algunos especialistas Caral sería un estado pristino es decir un estado en formación la primera civilización andina la cultura que sienta las bases de la civilización andina terminamos toda esta primera parte de la clase hemos hecho prácticamente los primeros temas llegamos a la mitad en buen tiempo hasta ahí creo que estamos haciendo bien el trabajo ahora pasaríamos al siguiente periodo llamado el horizonte temprano pero hasta ahí chicos alguna pregunta ¿cuándo fue la primera vez que se presentó horticultura en el Perú? en el Perú la horticultura aparece en el 6500 antes de Cristo en Anchoc en este sitio de Cajamarca se inició el cultivo de plantas y aquí están las cuatro primeras semillas domesticadas en nuestro territorio arcaico inferior arcaico inferior ok profesor gracias esa es la respuesta otra pregunta por ahí otra pregunta por ahí entonces seguimos el Piquimachay primero ¿por qué se caracterizaba? Piquimachay es una cueva que fue ocupada en el periodo lítico y en el periodo arcaico el Piquimachay de lítico se llama Piquimachay 1 y aquí se han encontrado dos proyectiles uno de piedra y uno de hueso esos proyectiles son las evidencias más antiguas de presencia humana en el Perú o sea para la pre Piquimachay es el primer poblador conocido hasta el momento el primer peruano para la presión Marcos ¿ya? y Piquimachay 2 sería el primer lugar donde se encuentra evidencia de domesticación de cuyes ¿se entendió? sí, señor gracias excelente sigan preguntando estamos descansando unos cuantos minutos antes de seguir muy bien seguimos entonces el siguiente periodo se llama el periodo formativo en el periodo formativo aparece la cultura Chavín la cultura Chavín a diferencia de las culturas que hemos visto tiene una expansión enorme su área de influencia va desde Cajamarca por el norte hasta Ayacucho por el sur y Ica por la zona costera a estas culturas de gran expansión se le va a llamar cultura panandina una cultura que tiene influencia en diversas regiones del Perú cultura panandina una cosa importante a los periodos que cobijan una cultura panandina se les van a llamar horizontes culturales y en historia peruana ¿cuántas culturas han llegado al panandinismo? tres culturas Chavín Guari y el Tahuantinsuyo a cada una le corresponde un horizonte cultural a Chavín el primer horizonte llamado horizonte temprano a Guari el segundo horizonte llamado horizonte medio y a los Incas el tercer horizonte llamado horizonte tardío por eso es que el periodo formativo también es llamado primer horizonte porque cobija una cultura panandina que viene a ser Chavín con la cultura Chavín la teocracia o gobierno de los sacerdotes alcanza su apogeo la teocracia surge en el arcaico superior pero alcanza su apogeo durante el periodo formativo en este periodo aparecen los canales de irrigación y cuando aparecen canales surge la agricultura intensiva la agricultura intensiva es la agricultura tecnificada con canales de irrigación esta aparece recién en el formativo pero la mayor novedad del formativo es la aparición de la cerámica la cerámica es sin duda alguna la tecnología símbolo de este periodo a la cerámica también se le llama alfarería cerámica o alfarería y aparecen otras tecnologías importantes como la orfebería es el trabajo de los metales en este periodo se inicia la producción de objetos de oro como corona pectorales y brazaletes las culturas que tienen cerámica trabajo de los metales canales de irrigación van a ser llamadas altas culturas y eso las diferencia de las culturas del arcaico superior canal no tenía ni canales ni cerámica ni trabajo de los metales muy bien ahora hablemos de la cultura más representativa de este periodo que es Chavin Chavin de Huántar tiene su centro en Ancash en Ancash hay un famoso callejón llamado el callejón de Conchucos y en este callejón existen dos famosos ríos el río Mosna y el río Huachexa la cultura Chavin se desarrolla entre estos dos ríos en una pequeña mesopotamia en un valle formado por dos ríos esta cultura se va a formar a partir de la síntesis de culturas precedentes antes que aparezca la cultura Chavin surgió una cultura llamada Sechín la cultura Chavin adopta elementos de la cultura Sechín que toma de Sechín su trabajo de la piedra Sechín trabajaba muy bien la piedra hacía muy buena escultura en piedra y Chavin adopta estas técnicas de trabajo de la piedra antes de Chavin había otra cultura llamada Cupismique que es la primera en tener cerámica en todo el Perú Chavin adoptó la cerámica de la cultura Cupismique por lo tanto la cultura Chavin se formó asimilando conocimientos de las sociedades que la precedieron y como se llama una cultura que fusiona diversas tradiciones y adapta conocimientos de otras culturas y las paces suyas se le llamaba cultura síntesis Chavin es la primera cultura síntesis del mundo andino la primera síntesis quienes gobernaban Chavin el templo el santuario era gobernada por una casta de sacerdotes especialistas en astronomía y que eran considerados los mejores oráculos andinos que es un oráculo un sacerdote que predice eventos del futuro y la gente acude a estos lugares sagrados para conocer el futuro de los pueblos entregando ofrendas ¿qué tipo de conocimiento quería conocer la gente? el ciclo climático el calendario agrícola conocimiento fundamental para las actividades agropecuarias a cambio de estos avanzados conocimientos ellos ofrecían ofrendas Chavin tenía oráculos tan pero tan acertados que tuvo un gran poder de convocatoria y recibía visitantes de zonas muy lejanas como Cajamarca y Ayacucho convirtiéndose en el principal centro de peregrinación del periodo formativo y sus sacerdotes los que tenían el mayor poder de convocatoria ahora el estilo Chavin se propagó por buena parte del mundo andino sin necesidad de mecanismos violentos Chavin no tenía ejército y su religión se propagó a través de mecanismos pacíficos las regiones adoptaron la religión Chavin y comenzaron a replicar su arte decoraban su cerámica con diseños Chavin construían templos replicando el estilo del templo Chavin y es así como el estilo Chavin se propagó a través de medios ideológicos por lo tanto la expansión Chavin se hizo a través de mecanismos ideológicos a través de una propagación religiosa los que se propagó fue su estilo su arte no conquistaron otros territorios solamente tuvieron influencia influencia ahora su religión fue muy importante su religión estaba basada en el culto a unos dioses que Julio César se llamó los dioses terroríficos eran dioses con aspecto humano pero que tenían elementos de animal depredador sus cabellos terminaban en serpientes su boca estaba repleta de colmillos su piel era piel escamosa sus manos terminaban en garras estos dioses han asimilado características de tres animales sagrados se habla de una triología Chavin cuáles son esos animales sagrados el jaguar la serpiente y el cóndor el jaguar el guardián del mundo terrenal la serpiente el guardián del inframundo y el cóndor el guardián del mundo superior tres animales sagrados la triología de animales Chavin ahora esta cultura hijo mío consumían muchas plantas alucinógenas especialmente el cactus de San Pedro era una planta consumida por sus sacerdotes para ingresar en un estado de conciencia alterada e ingresar al mundo espiritual ellos creían que estando bien drogados ingresaban al mundo de los espíritus e ingresaban al mundo de lo oscuro y de las fuerzas sobrenaturales muy bien estas plantas sagradas te permitían conectarte con el mundo espiritual o sea estabas bien fumado ahora debes saber que esta cultura tiene un famoso templo el santuario Chavin de Huántar y este santuario tiene dos templos el templo viejo y el templo nuevo el templo viejo y el templo nuevo ambos tienen forma de U y estos templos apuntan hacia la amazonía los templos en forma de U o en forma de herradura siempre apuntan hacia la amazonía el lugar por donde nace el sol en el templo viejo se ha encontrado el objeto más venerado de esta cultura que es el lanzón monolítico una enorme escultura hecha de un solo bloque de piedra y viene el nombre lanzón monolítico que tiene la forma de una punta de lanza y que está clavado en el corazón del templo viejo la parte superior del lanzón está asociada a una apertura que permite ingresar la luz a esa cámara que está completamente oscura según algunas teorías representa a un ser antropomorfo que conecta el cielo y la tierra tiene una mano señalando al cielo y otra a la tierra conectando el mundo de arriba y el mundo subterráneo el concepto de dualidad el otro templo famoso es el templo nuevo y este templo es conocido por tener las cabezas clavas que representan a los sacerdotes transformándose en un animal parecido a un jaguar si te das cuenta esta cabeza clava muestra un sacerdote con los ojos dilatados es porque ha consumido cactus de San Pedro que te dilata los ojos hay algunas cabezas que tienen botando moco o sangre porque muchas plantas alucinógenas se consumían por la nariz y esto te generaba irritación y el flujo nasal otra famosa alito de escultura Chavin es la estela de Raimondi que es una estela rectangular que representa un personaje en posición frontal que tiene dos grandes varas en las manos y que se conoce como el dios de los báculos el dios de los báculos según algunas propuestas el dios de los báculos es una forma temprana de representación del dios Wirakon Wirakon ya está el arte más destacada de Chavin siempre será la litoscultura y en el plano de la cerámica Chavin desarrolla una cerámica rápidamente identificable por tener el cuerpo globular por tener esta asa en forma de arco parece una dona ¿no? se llama el asa estribo el asa estribo y por ser netamente monocroma siendo el color predominante el negro el negro muy bien eso es básicamente Chavin ahora pasamos a Paracas chicos ¿alguna duda? pregunto ¿puedo seguir todo claro? ¿en Chavin había pintura o sea ¿todavía monócromo o también había polícromo en Chavin? no su cerámica es monócroma pero no únicamente negro había cerámica de color ocre había cerámica de color marrón pero el negro era el color predominante para su cerámica ¿alguna pregunta más por ahí por favor? hablen 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 entonces todo está claro poder seguimos Paracas es una cultura que aparece en la costa sur del Perú Ica y si te digo costa sur pregunto ¿territorio fértil o desértico? ¿qué me responde? ¿territorio fértil o desértico? hijo mío ese territorio es desértico la cultura Paracas se desarrolla en un entorno desértico tengamos en cuenta esto Paracas fue descubierta por Julio César Tello quien encontró en 1922 un tipo de tumba una tumba que tiene esta forma vamos a dibujarlo aquí el primer el primer tipo de tumba encontrado por Tello son tumbas perfectamente subterráneas cuya entrada tiene la forma de una boca ancha con una especie de corredor y una cámara sepulcral subterránea a este tipo de tumba se le conoce como Paracas Cavernas tiene la forma de una botella la forma de una copa volteada algunos llaman estas tumbas tumbas en forma de útero dicen que representa el útero de la Pachamama dentro de estas tumbas se han encontrado momias envueltas en muchas capas de en muchas capas de mantos funerarios y a ese conjunto momias envuelta con mantos se le llama fardo estos fardos llevan a los ancestros a los fundadores de las diversas comunidades quienes van a ser enterrados y van a ser luego extraídos para participar de diversas ceremonias cuando en una comunidad hay una fiesta sacan al ancestro la momia y lo hacen participar de la ceremonia cuando las comunidades van a pelear sacan al ancestro de la tumba y lo llevan en literas para darle protección estos no son tratados como muertos los ancestros o momias simplemente pasan a otro estado de existencia y siguen participando de la vida de sus comunidades este es el primer tipo de tumba llamado tumbas tipo cavernas luego existe otro tipo de tumbas que son rectangulares y semisubterráneas estas tumbas se conocen como tumbas de la fase necropis se llama necrópolis porque estas tumbas fueron construidas sobre centros poblados abandonados pueblos antiguos abandonados por la gente fueron convertidos en cementerios y las casas en nichos funerarios las casas en nichos funerarios muy bien la cultura paracas tuvo una fuerte influencia de Chavín y eso se nota en la cerámica la cerámica paracas es una cerámica donde se nota clarito la influencia Chavín este felino es una clara influencia de un diseño Chavín la cerámica paracas tiene doble pico tiene asa puente y es policroma en su fase cavernas pero en su fase necrópolis ya paracas se ha liberado de la influencia Chavín ya no se ve en los diseños Chavín es una cerámica que tiene el aspecto de una calabaza no tiene ningún diseño y normalmente es monócrona acá tenemos el color rocre perdón el color ocre pero el color más utilizado en realidad es el crema es el crema existe otra diferencia importante esta cerámica que está aquí es una cerámica precocción perdón esta es post-cocción y esta es precocción ¿qué significa post-cocción? que esta primero se cocina y luego se pinta primero la cocinas en el horno y una vez sacado del horno comienzas a decorarla mientras que esta cerámica primero se pinta y luego se coloca en el horno la técnica precocción permite que el color dure por más tiempo porque cuando tú colocas la cerámica pintadita en el horno el calor del horno hace que el pigmento se adhiera a la arcilla se adhiera a la arcilla y dure por siglos una vez comprendido esto vamos a su gobierno quienes gobernaban Paracas al comienzo sacerdotes tenían un gobierno de tipo teocrático sin embargo más tarde al final de su historia los templos son abandonados y comienzan a sobresalir los jefes guerreros como se puede ver aquí en este manto textil se pueden ver a los jefes guerreros portando cabezas cortadas o sea que al comienzo gobernaban los sacerdotes y al final de su historia los guerreros comenzaron a tener importancia en los dioses Paracas se han encontrado dioses con fuerte influencia Chavín hay un famoso dios Chavín en la cultura Paracas que es el dios oculado el dios oculado es un dios que tiene ojos grandes y tiene cabellos en forma de apéndice de serpiente esto de cabellos con forma de serpientes a lo que se adopta de Chavín y también se ha encontrado al dios de los báculos en Paracas sí el dios que aparece en la estela de Raimondi portando sus báculos ha sido encontrado en los mantos textiles Paracas Paracas sobresale sobre todo en la textilería elaborando los mantos más finos del mundo andino su base está hecha de algodón los bordados están hechos de lana se ha encontrado pluma cabello humano hilos de oro pelo de murciélago y diversos animales diversos elementos para crear bordados de enorme complejidad sobre todo se especializaron en la producción de mantos funerarios por último Paracas tenía una tradición que es la deformación craniana alteraban el cráneo de las personas para poder elevar ciertas partes del cráneo con un objetivo claro ellos querían que las personas que presenten estas deformaciones sean visualmente distintas como un símbolo de estatus social las momias que tienen la mejor cantidad de ofrendas y los mantos funerarios más finos son aquellas que presentan mayores deformaciones cranianas por lo tanto hijo mío es una muestra de estatus social y las trepanaciones son esto de acá una trepanación craniana es básicamente una intervención quirúrgica se hace un procedimiento quirúrgico de alto riesgo para tratar una lesión de guerra cuando un guerrero para que hacer herido por golpe de masa se procedía a alcoholizarlo se lo alcoholizaba se lo amarraba de las manos y de los pies y venía el médico y le cortaba la parte afectada por el tumor con un cuchillo de cobre le levantaba el cuero cabelludo salía la sangre y esta era controlada la hemorragia con algodón y gas luego utilizando un cincel de oxidiana que es un tipo de piedra volcánica verde un cincel de oxidiana se procedía al corte del cráneo se extraía la parte se tapaba con el cuero cabelludo y se procedía a coser con espinas de cactus las personas supervivían esas operaciones no todos es más muy pocos son los que sobrevivían a esto y les han encontrado cráneos con toda esta parte regenerada y con callosidad lo que significa que estas personas se supervivieron por lo menos ocho semanas a dicha intervención quirúrgica listo terminamos con paracas terminamos con paracas a ver seguimos chicos hasta ahí vamos bien se va comprendiendo a ver cuántas me faltan me faltan ay Dios mío son un montón de cosas Dios mío por qué son tantos temas por qué son tantos temas es demasiado bueno ya sigamos poda después de que la cultura chavín desaparece comienza un periodo llamado intermedio temprano en el intermedio temprano se dio la primera regionalización ¿qué significa regionalización? los Andes se dividen los Andes se fragmentan en un montón de pequeñas culturas de expansión local en el norte aparece Moche en el sur aparece Nazca en el altiplano Tiahuanaco en Ayacucho aparece Huarpa todas esas culturas son culturas de expansión local en el intermedio temprano aparece un nuevo grupo especialista los guerreros ¿qué función van a tener los guerreros o militares? si los sacerdotes elaboran el calendario agrícola los militares mantienen el orden interno a favor de los sacerdotes y también se encargan de defender las fronteras del ataque de otros grupos humanos los militares van a ser tan importantes que van a compartir posiciones de poder con la casta sacerdotal surgiendo lo que se llama la teocracia militar la teocracia militar aparece en el intermedio temprano siendo los casos más famosos el Moche y el Nazca Chavín es una teocracia pero Moche y Nazca son teocracias militares tengamos en cuenta eso Nazca es una cultura que surge en Ica en realidad Nazca es la evolución de Paracas Paracas se convierte en Nazca la cultura Nazca se desarrolla en diversos valles de Ica siendo el valle más importante el valle del río grande en este valle en este valle se encuentran los más importantes centros ceremoniales Nazca el más grande de todos mide 24 hectáreas y se va a llamar Kawachi se cree que es el centro político y ceremonial más importante de esta cultura el eje de poder de la región sin embargo Kawachi fue abandonado en el año 300 por factores que aún se están estudiando Kawachi fue abandonado el centro ceremonial se convierte en un enorme cementerio y toda la gente migra a otro pueblo migra a esta querida esta querida se convierte en el nuevo centro del poder hasta el año 600 año en que la cultura Nazca desaparece dando paso al dominio Wari o sea esta querida se convierte en el centro de poder Nazca hasta la llegada del dominio Wari así que Nazca tuvo dos grandes centros de poder primero Kawachi y después esta querida quienes gobernaban Nazca sacerdotes y militares y los militares Nazca tenían una tradición la tradición de la cabeza trofeo le cortaban la cabeza a sus enemigos la momificaban hacían un hueco en la frente le pasaban una soga y las portaban amarradas a las cinturas esta cabeza trofeo daba mucho prestigio al portador porque asimilaba la fuerza vital del líder caído estas cabezas eran dadas como ofrendas a un dios al dios Kong que está acá representado este es el dios Kong el famoso cazador de cabezas trofeo que siempre está representado con una cara felínica en el rostro y en una de las manos tiene un cuchillo y en otra una cabeza cortada los Nazca son una cultura agrícola desarrollada en un entorno desértico la falta de agua los hizo buscar una técnica de captar agua del subsuelo te puedes dar cuenta que acá hay unas pozas espiraladas que te permiten descender al subsuelo donde hay canales subterráneos que captan agua subterránea captan agua de la napa freática la napa freática también llamada acuífero son las aguas subterráneas estos canales los captan y lo llevan a la superficie los llevan a la superficie este sistema se conoce como puquios o también llamadas galerías filtrantes puquios o galerías filtrantes ya está hemos comprendido esto hablemos de la cerámica nazca la cerámica nazca toma de la tradición paracas porque recuerda que nazca nace de paracas el doble pico y la zapuente el cuerpo es elíptico y destaca por su policromía hasta 16 tonos de color sin embargo hay dos colores que los nazca nunca utilizan ni el azul ni el verde ni el azul ni el verde eran colores vetados por su idiosincrasia toda la cerámica tiene diseños en todo el cuerpo no existe parte del cuerpo sin diseños y a esto se le llama horror al vacío técnica de horror al vacío una vez que hemos entendido esto hablemos de sus famosas líneas de nazca que son grabados o dibujos sobre extensos campos de terreno por eso es que también son llamados geoglifos que significa geo tierra glifo grabado grabado sobre tierra las líneas de nazca se encuentran en las pampas de nazca en las pampas de palpa son enormes geoglifos el 90% simplemente son líneas rectas que atravesan el desierto el 10% son las líneas biomorfas que representan animales plantas humanos y dioses ¿quién es el descubridor de estas líneas? Toribio Mejía Césped y él sostiene que estas líneas conectaban ciudades centros urbanos con algunas zonas sagradas y alejadas en el desierto donde los nazcas iban a ser viajes de retiro y que atravesaban estas líneas rectas por kilómetros en estos viajes a estas zonas de retiro en ese sentido las líneas de nazca serían caminos ceremoniales o seques los seques son los famosos caminos ceremoniales utilizados por los nazcas en estos viajes de peregrinación pero María Reich y Paul Kossok un grupo de astrónomos extranjeros María Reich es alemana sostiene que las líneas indican el movimiento de los astros de que las grandes imágenes representan constelaciones de que los sacerdotes nazca sabían leer las líneas de nazca y poder predecir ciclos climáticos y anticipar la época de lluvia así que las líneas vendrían a ser un enorme calendario astronómico un calendario astronómico Dios mío acá ve nazca acá ve nazca pasamos a noche pasamos a noche hasta ahí alguna duda por favor alguna duda todo claro tenemos que hacer un maratón de culturas profesor dime sobre la cultura sobre la línea de nazca ¿cómo se pudo haber hecho recto todos los dibujos si en sí no tuvieron un apoyo no por o sea si se traen reírse desde el aire geometría geometría proyectiva haciendo uso de palos y cuerdas estiradas y haciendo uso de la geometría y la matemática pudieron hacer representaciones precisas de estos objetos ahora no es que tuvieron apoyo del aire pero si habían montañas en el desierto de nazca si existen algunas zonas con montañas y desde ahí podían visualizar claramente cómo se estaba realizando el trabajo ¿sí? esto sí es posible gracias al ingenuo el ingenio humano Mochica la cultura Moche también es el intermedio temprano esta cultura hijo mío se desarrolla en la costa norte y la costa norte es una de las áreas más fértiles del Perú con la mayor cantidad de ríos la cultura Moche nace en la libertad y se expande por el norte hasta Piura y por el sur hasta Angers por el sur hasta Angers esta famosa cultura estuvo dividida en diversos estados se cree que los Moches fueron cinco estados autónomos y separados los Moches del sur los Moches de Jequepeque los de Saña los de Lambayeque los de Piura o sea fueron cinco estados Moche y cada estado tenía su propio rey y su propia burocracia así que Moche no fue un estado centralista estuvo dividida en reinos autónomos ahora la identidad Mochica se formaba a partir de la lengua todos hablaban la misma lengua llamada Mochica la palabra Mochica viene de la palabra Mochic significa los que hablan Mochica los Moches también tenían como elemento importante de su identidad una religión compartida un culto común el culto Ayapaec el culto Ayapaec otro elemento importante de la identidad Mochi Ayapaec es el famoso guerrero sagrado y el héroe legendario Moch su dios más famoso muy bien quienes gobernaban Moche sacerdotes y guerreros en el mundo Moche sus gobernantes solían representar a sus dioses tenían reyes divinizados por ejemplo este famoso personaje que está aquí el señor de Sipán representa el sol y el ser enterrado lo hacía con todos los emblemas de sol había otra gobernante Mochica llamada la dama del cao la dama del cao representaba Ayapaec y el ser enterrada esta mujer lo hacía con los emblemas de Ayapaec hay otro grupo de sacerdotisas llamada las sacerdotisas de San José que fueron enterradas con todos los emblemas de la diosa Luna los sacerdotes guerreros se enterraban con los emblemas del dios búho así que cada señor Mochica representaba un dios de su mitología y era enterrado con los emblemas que lo identificaban con un dios el señor de Sipán gobernó Lambayeque y fue encontrado en un templo llamado Huacarrajada fue encontrado en Huacarrajada y el arqueólogo que rescató la tumba porque esta tumba iba a ser saqueada por los huaqueros y saqueadores fue Walter Alba el arqueólogo Walter Alba fue el que salvó la tumba del señor de Sipán dentro de la tumba se encontró que el señor se enterraba con sus mujeres sus sirvientes sus generales quienes eran sacrificados para servirlo en el más allá se encontró con una cantidad gigantesca de objetos de oro y otros metales convirtiéndose en la segunda tumba más rica del mundo Sipán es la tumba más rica de la arqueología en el hemisferio occidental y la segunda más rica del mundo solamente superada por la tumba de Tutankamón Tutankamón ya debes saber de que en Chicama gobernaba la dama del caos la dama del caos fue encontrada en un templo llamado Huaca fue encontrada en un centro arqueológico llamado el complejo el brujo en el complejo el brujo se encontró a la dama del caos que era una mujer de 20 años enterrada con todos los emblemas de Yapaec tenía el cuerpo lleno de tatuajes su túnica con cientos de placas de oro cosidas una mujer muy respetada lo que demostraría el gobierno de las mujeres en la sociedad mochica el gobierno de las mujeres ahora pasamos al tema de la religión en el mundo moche la religión era importante rendían culto a una especie de héroe legendario o dios llamado Ayapaec siempre representado con la boca felínica tenía fuerza sobrehumana siempre se representa peleando con monstruos y tiene su famosa su famoso cinturón con una serpiente de dos cabezas en el mundo moche los guerreros tienen una costumbre el combate ritual ¿en qué consiste el combate ritual? dos guerreros nobles se pelean uno a uno ricamente ataviados donde el ganador despoja al vencedor de sus armas y su ropa lo convierte en prisionero lo pasea de nudes nudo atado con una cuerda al cuello para luego ser sacrificado en el templo su sangre es su cuello es cortado su sangre almacenada en una especie de vasija y bebida por el sacerdote guerrero y su cadáver lanzado a los patios para ser devoradas por las aves rapaces arquitectura moche construyen grandes centros ceremoniales en base al adobe sobresaliendo la huaca del sol y la huaca de la luna estos se encuentran en el valle de moche el complejo el brujo donde se encuentra la dama del cao huaca rajada donde se encuentra el señor de sipanga su cerámica es de las más bellas del mundo andino considerada la mejor cerámica escultórica del Perú prehispánico en la cerámica escultórica lo que más importa es la forma esta cerámica no se hacía en las casas o unidades domésticas se realizaron los talleres por artesanos bajo estricto control estatal como las élites consumían mucho estos objetos de prestigio la producción de cerámica y objetos de oro debían hacerse de manera masiva es por eso que los moche inventan el molde su cerámica se hace como toda la arcilla la mete en molde y la cerámica se hace de manera rápida y masiva su cerámica combina normalmente dos colores es bícroma es escultórica es realista o sea representa la realidad en detalle utiliza el asagoyete sobresaliendo el huaco retrato el huaco retrato es el huaco más famoso de los moche representa el rostro de sus gobernantes y representa el estado psicológico el estado psicológico del individuo representado también tenemos los huacos eróticos que representan la diversidad de las de la unión sexual hay huacos eróticos heterosexuales hay huacos eróticos homosexuales hay huacos eróticos sofílicos que representan a hombres teniendo relaciones con animales hay huacos eróticos necrofílicos donde se ven a mujeres teniendo relaciones con muertos ancestros y hay huacos eróticos que hablan sobre la fertilidad hay un huaco erótico de una mujer muy gorda que tiene sus genitales hasta el ombligo una vagina enorme hasta el ombligo de la cual fluye muchas semillas de maíz y que representa la pachamama dando riqueza al hombre muy bien en la metalurgia moche hace uso intensivo del cobre y al cobre le van a dar apariencia de oro esa técnica se le llama dorado del cobre también producían aleaciones combinando el cobre con el oro producían la tumbada y practicaban diversas técnicas como las incrustaciones se puede ver en esta orejera como tiene incrustaciones de turquesas ya está acabemos y nos toca Tiahuanaco y nos toca Tiahuanaco chicos alguna pregunta hasta ahí como se han dado cuenta esta clase es brutal te pregunto en el colegio cuánto tiempo te demoras en hacer todo esto que hemos hecho hoy creo que un semestre de verdad una PPT por clase pero acá en la pre todo es veloz y repentino hasta ahí vamos bien chicos se está comprendiendo se está entendiendo muy bien hijo vamos Tiahuanaco es una cultura que aparece también en el intermedio temprano aparece en la meseta del collao en el altiplano a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar cerca del lago Titicaca Tiahuanaco hijo mío es una cultura que se ve expandir por tres países por la zona occidental de Bolivia por el sur del Perú y el norte de Chile la cultura Tiahuanaco empieza como una cultura regional como una cultura que se expande solo en el altiplano pero luego la cultura Tiahuanaco se expande y se convierte en una cultura panandina la Tiahuanaco regional pertenece al intermedio temprano repito la Tiahuanaco regional pertenece al intermedio temprano y la Tiahuanaco panandina pertenece al horizonte medio así que Tiahuanaco está presente en dos periodos del Perú prehispánico intermedio temprano en su fase regional horizonte medio en su fase panandina Tiahuanaco fue un estado expansivo que se va a propagar por distintos territorios a través de la colonización van a fundar colonias en distintas vertientes de los Andes tienen colonias en la Amazonía en la zona yunga en los valles interandinos en el litoral estas colonias fundadas por Tiahuanaco se conocen como enclaves ecológicos enclaves ecológicos así que hasta ahí estamos viendo dos formas distintas de expansión la cultura Chavín se expandió por medios religiosos lo que se expandió de Chavín fue su ideología y su estilo artístico la expansión Tiahuanaco se realiza por medios de colonización fundando enclaves agrícolas en distintas vertientes de los Andes Tiahuanaco al igual que Chavín fue gobernada por una teocracia pura su centro ceremonial su centro urbano más importante se llama Taipicala se encuentra en la actual Bolivia que tiene grandes edificios monumentales ahí tenemos por ejemplo el templo de Calasasaya Calasasaya tenemos la pirámide de Acapana el templo de Putuni pero no hay evidencia que en Tiahuanaco los guerreros hayan tenido una posición preponderante en Tiahuanaco únicamente los sacerdotes únicamente el clero eran la élite gobernante de dicho centro ceremonial Tiahuanaco se desarrolla en un entorno muy difícil que es el el tiplano una zona de grandes trastornos climáticos donde el recurso más abundante son los pastos naturales y al haber tantos pastos Tiahuanaco puede dedicarse a una ganadería de altura así que la base de la riqueza de Tiahuanaco es la ganadería de altura aprovechando ese clima tan frío del altiplano van a desarrollar técnicas para poder deshidratar la papa desarrollando el chuño y la carne de llama desarrollando el charco Tiahuanaco también va a desarrollar una tecnología agraria conocida como los guaru guaru o camellones esta tecnología consistía en crear grandes terrazas de cultivo elevadas rodeadas por canales repletos de agua ¿qué función tenían los canales repletos de agua? absorber el exceso de sol durante el día evitando que las plantas se quemen y durante las noches cuando viene el viento helado de las punas mata las plantas ese calor almacenado en el agua se libera en forma de una neblina cálida que eleva las temperaturas y salva las plantas de morir producto de las heladas nocturnas esta tecnología agrícola llamada guaru guaru o camellones es una excelente adaptación agrícola para el entorno andino Tiahuanaco desarrolló este sistema llamado control vertical de pisos ecológicos también llamado sistema de archipiélagos en que consiste fundar enclaves agrícolas o colonias en distintas vertientes de los andes para acceder a recursos que su ecología no podía producir tú sabes que el territorio andino se divide en bandas climáticas y en cada banda hay recursos animales y flora distinta Tiahuanaco fundó una colonia en cada banda climática distinta por eso es que se llama control vertical de pisos ecológicos que obtenían de sus colonias de la amazonía coca madera de las colonias del litoral pescado muyu el muyu es muy importante el muyu es una caracola de color rojo que va a ser utilizada en ceremonias por distintas culturas se ha encontrado muyu como ofrenda desde caral desde caral el muyu es llamado el manjar de los dioses y esta caracola siempre es utilizada como una ofrenda en las diversas ceremonias indinas el muyu es la principal ofrenda a los dioses en el mundo indino y se utiliza desde caral desde el arcaico superior chaví nazca mochica también utilizaban el muyu en sus ceremonias y ofrendas a sus dioses más importantes bueno cuál es el objetivo de este sistema acceder a recursos que tu ecología no puede producir por qué Tiaguanaco quería producir directamente estos recursos por qué no recurrir al intercambio comercial con otros pueblos para no depender de la voluntad de otros pueblos y obtener la tenencia de autarquía y qué significa autarquía autosuficiencia la capacidad de mantenerte por ti mismo Tiaguanaco también sobresale en el trabajo de la piedra tiene buena litoscultura acá está uno de sus monolitos más famosos el monolito Ponce y el monolito Vene que representan a sacerdotes cogiendo objetos rituales vasos ceremoniales y cuchillos también tenemos esta famosa litoscultura este es un monolito es una escultura de un solo bloque de piedra llamada la portada del sol acá representan al dios de los báculos sí el dios de los báculos ese famoso dios presente en la estela de Raimondi Chavin también está presente en Tiaguanaco pero en la versión altiplánica tiene dos grandes lágrimas y es llamado el dios lloró se cree que esta portada servía como un calendario solar justo el día del solsticio y en el día del equinoccio el sol aparece exactamente en el centro de la portada del sol así que era un instrumento de medición de solsticio y equinoccio era un calendario solar esta enorme esta enorme escultura muy bien con eso tenemos lo más importante de Tiaguanaco por si acaso su capital su centro político está hipicala acá pasamos a Wari pero chicos estoy comenzando a sospechar que voy a acabar todo voy a acabar todo yo nunca les voy a deber ningún condenado tema voy a esforzarme por acabar todo a pesar de que esto requiera mucho esfuerzo vamos a esforzarnos siempre por acabar todo vamos al imperio Wari la cultura Wari aparece en el horizonte medio es una cultura que se desarrolla en la sierra sur del Perú Ayacucho la cultura Wari surge a partir de una cultura más antigua llamada cultura Huarpa esta cultura ayacuchana asimiló conocimientos tuvo contacto con otras dos culturas contacto con Nazca y contacto con Tiaguanaco Tiaguanaco de Nazca adoptó sobre todo la alfarería las técnicas para poder hacer cerámica fina y de Tiaguanaco sobre todo adopta la religión el culto al dios de los báculos el culto al dios de los báculos es así como Wari se forma a partir de huarpa con estas dos influencias esto tan básico fue pregunta de examen la pregunta decía la cultura Wari tuvo influencia de qué culturas la clave era Nazca Tiaguanaco Wari según Guillermo Lumbreras fue el primer imperio enero según Lumbreras la cultura Wari absorbió e invadió a las culturas del intermedio temprano invadió a la cultura Nazca invadió a la cultura Moche sometió a los limas absorbió a los ricuay y por lo tanto sería un estado multietnico que significa multietnico un estado que ha absorbido a otros pueblos y no solamente eso los ha integrado bajo un solo gobierno central sería un estado centralista todo imperio es un estado multietnico y centralista muy bien la cultura Wari tuvo como capital Viñaque Viñaque es su capital también llamada ciudad Wari y para poder controlar las regiones conquistadas a través de campañas militares creó ciudades en distintas provincias estas ciudades van a ser llamadas cabezas de región y si te preguntan en tu examen ¿qué es una cabeza de región? es un centro administrativo de provincia repito ¿qué es una cabeza de región? son los centros administrativos provinciales construidos por Wari para controlar las regiones sometidas por su estado central ¿cuáles son las cabezas de región o centros administrativos provinciales más famosos de Wari? tenemos a Piquillata una ciudad que se encuentra en el Cusco tenemos a Cerro Baúl que se encuentra en Moquegua tenemos Huiracocha Pampa que se encuentra en la Libertad y quisieron los Wari para unir todas sus cabezas de región construyeron una enorme red de caminos un enorme red vial la primera cultura en tener una gigantesca red vial para integrar todas sus ciudades fue Wari fue Wari muy bien una vez comprendido todo esto la cultura Wari sobresale entonces en la planificación urbana sus ciudades van a ser ciudades con excelente diseño urbanístico ciudades altamente sofisticadas cuando usted veas un plano de una ciudad Wari te vas a dar cuenta que sus recintos son perfectamente rectangulares sus calles son perfectamente rectas se cortan en ángulos de 90 grados tiene muralla perimétrica alcantarillado o sea su excelente sistema reticular de planificación de ciudades una vez que hemos entendido esto en la economía Wari sobresalió por la construcción de andenes que son esas terrazas de cultivo construidas sobre las laderas de los cerros para poder extender la frontera agrícola la cultura que más andenes construyó fueron los incas pero esto se inicia con la tradición Wari ya está hay un sitio Wari llamado Espíritu Pampa esto se encuentra en la selva del Cusco en Vilcabamba y el descubrimiento de la presencia Wari en Espíritu Pampa demostraría que Wari sería la primera cultura andina en tener presencia en Costa Sierra y Selva Alta Costa Sierra y Selva Alta en Espíritu Pampa se encontró la tumba de un señor Wari llamado señor de Vilcabamba señor de Vilcabamba se encontró su máscara de plata se encontró su escudo que tiene diseños ondulantes sus brazaletes y su máculo de chonta que es un tipo de madera amazónica ya está en cuanto a la cerámica Wari desarrolló unos vasos gigantes unos cántaros gigantes conocida como cerámica Robles Moco y en esta cerámica se representa el dios de los báculos en la versión ayacuchana Wari el dios de los báculos tiene ojos desviados se cree que estos ojos representan fases de la luna aquí está es el dios Llorón que está en la portada del sol es el dios Huiracocha que aparece en la estela de Rimondi Chavin el dios de los báculos es un dios universal del mundo andino esta cerámica Wari conformada por vasos escultóricos que tienen forma de llama se conoce como el estilo Pacheco y esta es un ejemplo más de la cerámica Robles Moco solo que en este caso esta cerámica tiene un rostro representado en el cuello de la vasija a esta cerámica se le conoce como cerámica con cara gollete por el rostro representado en este pico grueso llamado gollete la cultura Wari desaparece afectada por una sequía en el siglo XI un fenómeno del niño hace que la cultura Wari colapse todas sus regiones se revelan las cabezas de región se sublevan y abandonan abandonan el gobierno central y cuando Wari queda debilitado termina invadida por los chancas los chancas comienzan a surgir para el siguiente periodo dominando la zona de la Cucho Dios mío acabé Wari acabé Wari demonios me falta solamente primaras chimú chincha ya falta un poquito falta un poquito poder chicos poder chicos siguen vivos están sobreviviendo todavía la gente está despierta o están muertos y ya colapsaron y están babeando frente a su computador muy bien ahí está Jocho ahí está la gente brava la gente brava sigue viva muy bien ahora sí intermedio tardío cuando la cultura Wari desaparece los andes experimentan una segunda regionalización los andes vuelven a fragmentarse en pequeñas culturas de expansión local aparece la cultura chimú que es la más grande de este periodo la cultura sicán en la zona de Lambayeque acá está la cultura chachapoyas acá están los cajamarca acá está la cultura acá está la cultura ishma la cultura chincha acá están los incas los chancas los reinos altiplánicos pero bueno este periodo llamado intermedio tardío se caracteriza porque los andes se vuelven a fragmentar en pequeños estados de expansión local ¿cómo se llaman a estos estados de expansión local? se les llama estados regionales los andes se dividen en estados regionales a estos periodos se les llama regionalizaciones ¿cuántas regionalizaciones ha tenido la historia peruana? dos primer desarrollo regional segundo desarrollo regional el primer desarrollo regional se dio tras el colapso de Chavín y el segundo desarrollo regional se dio tras el colapso de WAL a los periodos de regionalización se les llaman intermedios culturales intermedios culturales ¿sí? entonces a los periodos que cobijan culturas panandinas se les llama horizontes culturales ¿cuántos horizontes tenemos? tres porque tenemos tres culturas panandinas a los periodos que cobijan estados regionales se les llaman intermedios culturales ¿cuántos intermedios tenemos? dos el temprano y el tardío ese es el intermedio tardío también llamado segundo desarrollo regional al intermedio tardío también se le llama segundo desarrollo regional ¿cuáles son las culturas más representativas del intermedio tardío? los chancas van a surgir en la zona de Yacucha Purimac los chancas van a decir que ellos salen o fluyen de dos famosos lagos ellos aparecen del lago Choclococha y Urcococha estos lagos son sus lagos sagrados sus lugares ancestrales de origen y a estos lugares ancestrales de origen se les llama pacarines los incas también dicen descender de un lago a ver nacido fluido surgido del lago Titicaca bueno en el caso chancas son los lagos Choclococha y Urcococha son sus pacarines sus lugares ancestrales o legendarios de origen los chancas sobresalen por ser guerreros y estos guerreros humildes comían carne de perro se bañaban con sangre de perro los chancas destacan por su gran espíritu bélico y se van a pelear con los incas la confederación inca se enfrenta a la confederación chanca y que inca derrota a los chancas Pachacútec fue Pachacútec el que logró el sometimiento de la etnia chanca pasamos a los reinos aymaras los reinos aymaras van a surgir en el altiplano van a ser los que heredan el territorio de lo que alguna vez fue ocupado por Tiahuanaco son 12 reinos aymaras los más famosos son los lupacas y los koya estos reinos aymaras van a adaptar todas las técnicas económicas Tiahuanaco la base de su economía es la ganadería de altura van a adoptar ese sistema de cultivo llamado los camellones o guaruvaro van a desarrollar el control vertical de pisos ecológicos fundando colonias en distintas vertientes de los andes Tiahuanaco les dejó esta herencia pero los reinos aymaras también sobresalen por elaborar estas famosas estructuras funerarias estas torres funerarias que se van a llamar chulpas las chulpas son estructuras funerarias para enterrar a los miembros de la élite aymara como acaban los reinos aymaras los reinos aymaras van a terminar siendo absorbidos por los incas será Pachacútec el que derrota esta región invadiendo a los Coyas a la región creada tras el sometimiento de los Coyas los incas lo llaman Coyasuyo Coyasuyo antes de hablar de Chimú bueno hablemos de Chimú Chimú es la cultura más importante del intermedio tardío este estado aparece en la costa norte se origina en la libertad los Chimú son descendientes de Moche son los herederos de la tradición Mochica la cultura Chimú fue un estado expansivo que en su propagación invadió otros pueblos si la cultura Chimú a través de la conquista logró someter otros pueblos conquistó a la cultura Sican ahí está conquistó a la cultura Tumpis los Tumpis son de Tumbes van a conquistar van a conquistar a los Tayanes de Piura van a conquistar a los Chancay del norte de Lima todas estas culturas van a ser invadidas por Chimú por si acaso Chimú por lo tanto fue un estado expansivo militarista y multietnico su capital se va a llamar Chanchan una ciudad de barro la ciudad de barro más grande de América y debes saber que esta ciudad está dividida en realidad en 10 ciudadelas Chanchan no es una ciudad son 10 ciudadelas cada ciudadela funcionaba como palacio de un rey Chimú 10 ciudadelas 10 reyes Chimús los reyes Chimús se van a llamar Chiquic y el primer Chiquic el fundador de la cultura Chimú se llamó Takainamo se llamó Takainamo muy bien debes saber de que estos famosos reyes Chimús fueron 10 como mencioné y el último rey Chimús se llama Michancaman 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 fue el rey más importante de los Chimús fue su máximo conquistador el que los llevó a su mayor expansión territorial muy bien la cultura Chimú va a desarrollar una agricultura intensiva son una sociedad hidráulica especializada en la construcción de canales y su canal más grande se llamó el canal La Cumbre este canal de 80 kilómetros llevaba agua del río Chicama hasta el río Moche del río Chicama hasta el río Moche era el canal más grande era la arteria que abastecía de agua la capital llamada Chanchan ¿ya? listo esta cultura también desarrolló los huachaques los huachaques son unas pozas rectangulares que tenían por objetivo captar el agua del subsuelo hacer que el agua del subsuelo aflore y crear reservorios de agua estos reservorios de agua tenían diversas utilidades algunos de estos reservorios servían como chacras hundidas para poder cultivar la totora este famoso carrizo que sirve para hacer los barquitos llamados caballitos de totora y algunos eran reservorios o pozos construidos en centros urbanos las chacras hundidas que servían como reservorios de agua se llaman huachaques muy bien ahora la cultura chimú en la religión adoraba a la diosa luna a la luna sobre el sol a la cual llamaba chi adoraba al mar la llamaban ni adoraban al sol lo llamaban chan y la cultura chimú hizo grandes sacrificios humanos sobre todo de niños se han encontrado muchos niños enterrados en la zona de huanchaco sacrificios para detener el fenómeno el niño ahora la cultura chimú sobresalía en orfebrería no es la cultura con la mejor orfebrería la cultura con el mejor trabajo de los metales del Perú es la cultura sicán fueron los que desarrollaron el tumi el tumi pertenece a sicán la cultura chimú invadió a los sicán y asimilaron sus técnicas de orfebrería solo que los chimús se van a concentrar sobre todo en los objetos de plata los plateros son los grandes artesanos chimús por qué preferir la plata sobre el oro porque la plata con su color pálido representaba de mejor manera el color de la luna que era su principal dios como acabó la cultura chimú terminó invadida por los incas el auqui que significa auqui el príncipe heredero de los incas Tupac Yupanqui enviado por su padre Pachacútec a someter la costa norte se enfrenta en gran batalla contra el rey chimú Michancamá acá se puede ver a Tupac Yupanqui chiquitito y acá se encuentra Michancamá dirigiendo a los hombres en el campo de batalla ganan los incas los chimús se refugian en Chanchan protegiéndose tras sus enormes muros porque cada ciudadera tiene muros enormes pero los incas van a sacarlos del asedio desviando los canales el canal la cumbre que enviaba agua a esta ciudad fue desviado y la ciudad se queda sin agua y esto permitió rápidamente que la población salga a combatir y van a ser derrotados muy bien así acaba Chimú absorbida por la etnia Inca y estamos acabando estamos llegando prácticamente a la última PPT y hablaremos de la cultura chincha chicos hemos hecho desde que el ser humano llega al Perú hasta Incas la siguiente clase es Incas qué bestia por Dios qué bestia qué bestia qué bestia me he quedado Dios mío esto ¿dónde se ha visto? solo en la previa muy bien la cultura chincha aparece en la costa sur la cultura chincha tiene por capital un centro ceremonial llamado Tambo de Mora es un centro urbano enorme la cultura chincha se especializó en el comercio y en el intercambio a larga distancia los chinchas fueron los mejores navegantes y comerciantes del Perú prehispánico el señor de los chinchas era un rey sacerdote se llamaba Chincha y Capac por lo tanto los chinchas eran una teocracia pero la base del poder chincha estaban en los comerciantes que dirigían una red de intercambio gigantesco la red de intercambio chincha iba hasta Ecuador en búsqueda del Muyu utilizando sus balsas y navegando siempre bordeando la costa van a llegar a este Ecuador para obtener este molusco tan prestigioso ¿qué función tenía el Muyu? esta caracola roja de aspecto espinudo parece que tiene espinas era la principal ofrenda para los dioses andinos llamado el manjar de los dioses el Muyu también servía como moneda de mercancía tú podías acceder a cualquier producto utilizando Muyu pagabas con Muyu y accedías a cualquier producto moneda de mercancía y el Muyu es un indicador de cambios climáticos solamente crecen aguas cálidas si encuentras Muyu que está fluyendo de manera natural en Ica que significa que las corrientes cálidas están expandiendo y anuncia un fenómeno con el niño y con esto grandes trastornos climáticos así que es un indicador de cambios climáticos importantes los chinchas llevaban hasta Ecuador coca mates textiles lo intercambiaban por las joyas el Muyu y con sus caravanas de llamas llegaban hasta el altiplano para acceder a carne charqui lana creando un circuito llamado el triángulo comercial el triángulo comercial chincha la cultura chincha desarrolló una cerámica polícroma decorada con motivos geométricos también desarrolló un excelente trabajo de la madera la cultura chincha destaca en la silografía que es el arte del tallado de la madera haciendo sus bellos remos y timones rituales la cultura chincha también tuvo un trabajo de los metales desarrollando estos vasos llamados vasos narigones que representan a personajes con nariz aguileña son básicamente hechos de plata los vasos narigones chincha sin embargo hijo mío todo tiene su final nada dura para siempre y esta famosa cultura la cultura chincha desaparece porque va a ser absorbida por los indios pero absorbida de manera pacífica pachacútec envió a uno de sus oficiales llamado a mario yupanqui ofreciéndole regalos al señor de los chinchas que le ofrecía coca textiles filos mujeres bellas sirvientes y los incas a través de la vía diplomática buscaban subordinar a otro pueblo el inca te ofrece tu amistad mira lo que te está regalando el señor de los chinchas y que pasa si no quiero subordinarme viene la guerra vamos a matarte a tus hijos los vamos a castrar tus hijas van a ser ultrajadas van a ser tomadas como esposas subsidiarias tu población va a ser desarregada de la tierra vamos a disgregarlos por distintas partes del territorio andino o sea que lo mejor era someterte pacíficamente y los chinchas se someten pacíficamente a través de la vía diplomática ¿cuál es la recompensa de someterte pacíficamente sigues siendo señor de tu reino sigues gobernando tu tierra pero en condición de subordinación alínica muy bien así acaban los chinchas este último esquema muestra la evolución del mundo andino el periodo olíptico que es la edad de piedra el periodo de los cazadores y recolectores donde estaba Toquepala Piquimechay Lauricocha los que vivían en cuevas con pinturas rupestres luego viene el arcaico que es el periodo de la agricultura arcaico inferior es horticultura arcaico superior es agricultura luego viene el formativo el horizonte temprano con Chavin y Paracas el intermedio temprano los andes se fragmentan en estados regionales acá aparece Mochenazca el horizonte medio con Guario la segunda cultura palandina el intermedio tardío con Chimú Chincha y el horizonte tardío con los incas esta es la periodificación del Perú prehispánico y ahora vamos a leer las preguntas y vamos a marcar las claves todos con sus preguntas en la mano por favor todos con sus preguntas en la mano que vamos a comenzar a desarrollar la separata pregunta número uno y dice así chicos tienen su separata a la mano ¿no? tienen su separata a la mano ¿no? o comparto pantalla no sé qué dirán las investigaciones arqueológicas han hallado una serie de restos del periodo lítico y arcaico establezca la relación correcta mejor comparto pantalla chicos vamos a ver vamos a 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 Disculpa, profesor, no se le escucha. Se escucha como interferencia. Gracias. ¿No hay cámara? ¿Hay cámara? A ver, chicos, ¿ustedes hablen? Ahora sí se le escucha, profesor. Ya. Gracias, gracias. Muy bien. Vamos a intentar compartir pantalla una vez más. Compartir ventana. Esta de acá. Ya. A ver, fíjense. Huacaprieta. ¿Por qué sobresale Huacaprieta? Los famosos, las famosas calabazas talladas, los mates tallados. A ver, domesticación de llama y alpaca es Telarmachay. Complejo arquitectónico de la costa, el centro ceremonial más grande Escaral. Producción de tejidos con diseño es Huacaprieta. Primera producción de herramientas líticas, la cueva de Ayacucho, Piquimachayuno. Con esto ya salió. ¿Cuál sería la clave? Vamos a ver la clave. La clave es beso. Pero nosotros ya lo desarrollamos personalmente. Vamos a la pregunta 2. Durante el arcaico inferior, las condiciones del tiempo variaron, pues pasamos un periodo de aumento de las temperaturas producto del horoceno, lo cual permitió un mayor derretimiento de glaciares y el incremento de las lluvias. Estas condiciones naturales fueron propicias para, hijo mío, en el arcaico que actividad económica surge por las mejores condiciones climáticas, surge la agricultura. Y la primera forma de agricultura es la horticultura. Entonces, el fin de los glaciares, las mejores condiciones climáticas permitieron la aparición de la domesticación de plantas y animales. Acá la clave sería avión, ¿no? Sería avión, dos aviones. Muy bien. Pasamos a la 3. En el periodo formativo se desarrolló, se desarrollan gobiernos teocráticos, destacando a Chavín y Paracas. Respecto a las siguientes afirmaciones, indique cuáles son las correctas. ¿Paracas desarrolló una economía sustentada en el comercio marítimo como terrestre? No. Paracas desarrolló una economía agropecuaria, básicamente. No el comercio. El principal centro ceremonial de Chavín se encuentra en el callejón de Conchucos. Ahí está el santuario Chavín de Huántar. La 2 es correcta. Chavín concentró una gran cantidad de atributos producto de la imposición de su fuerza militar. Chavín no tuvo dominio militar. La 3 es falsa. Paracas desarrolló dos estilos de cerámica. Ambas usaron aza puente con doble pico divergente. Esa es la clave. Clave 2 y 4. La clave sería casa. Intermedio temprano. Se caracterizó por la formación de culturas autónomas, verdadero o falso. En la costa norte se conformaron una serie de reinos autónomos, pero integrados culturalmente. Sí, moche son reinos autónomos, pero integrados culturalmente. Aumentó la producción de la cerámica gracias al uso de moldes, pero la calidad disminuyó. No, sí se incrementa la producción de cerámica, pero la calidad no disminuye. No disminuye. En el caso de moche, la calidad se incrementó. Moche tiene una cerámica de altísima calidad. Las galerías filtrantes fueron desarrolladas por Nazca, sí, para aumentar la producción agrícola. Claro que sí, captar el agua del subsuelo, las galerías filtrantes. El tipo de gobierno teocrático sin presencia de los militares destacó en este periodo, no. En este periodo surge la teocracia militar como un chinasca. Así que la clave sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. Verón. Verón. Y acá tenemos una imagen que representa la expansión Chimú. La cultura Chimú se expandió por todo este territorio y te preguntan qué cultura se invadió. Invadió a los Tumpis de Tumbes, a los Tallanes de Piura. A los Sikán de Lambayeque y a los Chancay de Lima. La clave cuál sería? Enano. Sikán, Tayanes y Chancay. Enano. Ya está. Chicos, desarrollamos toda la separata. Hicimos un montón de PPTs. Hasta nos dimos tiempo para poder hacer las preguntas. Y nos sobró un minuto. Es impresionante. No, sobró un minuto. Es impresionante. Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Espero que hayan soportado tan maratónica clase. ¿Sí? Nunca había dictado tantos temas en tan poco tiempo. Pero bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Por favor. Gracias. No menos. Gracias.